¡Ey! A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Por una botella y ron, borracho me voy poniendo A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Por una botella y ron, borracho me voy poniendo Mi mujer me abandonó, dicen que se fue con otro Mi mujer me abandonó, dicen que se fue con otro No crean que voy a sufrir, porque me ha dejado solo A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Por una botella y ron, borracho me voy poniendo ¡Ay! Yo le curé sin grata, no iré más a playa estar ¡Ay! Yo le curé sin grata, no iré más a playa estar Pero necesito el trago, porque esa es mi medicina A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Por una botella y ron, borracho me voy poniendo ¡Ey! 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 El pocho me invitó a su casa, y yo fui de buena gana El perro me invitó a su casa, y yo fui de buena gana Pero terminé borracho, y amanecí con su hermana A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Por una botella y ron, borracho me voy poniendo ¡Ay! Yo le curé sin grata, no iré más a la cautiva ¡Ay! Yo le curé sin grata, no iré más a la cautiva Pero necesito el trago, porque esa es mi medicina A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Por una botella y ron, borracho me voy poniendo Con el Ricky, para Iván y Joa, allá en Rincón, Santa Fe ¡Ay! Yo le curé sin grata, no iré más a la cautiva A las cinco de la mañana cayendo me voy cayendo Con una botella de ron borracho me voy poniendo La botella de ron borracho me voy poniendo